Aleluya, ahí está. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amado hermano. Le voy a pedir que por favor disculpe hoy, se ponga de pie, vamos a orar por nuestro apóstol. Él no está, ahorita está haciendo la obra a lo cual el Señor también lo llamó. Aparte de cuidarnos, vamos a orar por él, por su familia y vamos a pedir que Dios nos hable porque todos estamos necesitados de él. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos dándote gracias primeramente por la vida que tú nos diste hoy, Señor. Venimos levantando, Señor, unánimes, como hijos, Señor. Te venimos pidiendo por nuestro apóstol, Señor, por nuestro hermano Sergio, para que tú, Señor, lo guardes en donde él se encuentre, Señor. Para que tú destapes los tesoros ocultos a un Señor, para que tú le reveles tu palabra, Señor. Guárdalo, Señor, guarda también su garganta, Padre bendito, sánale. En el nombre de Jesús, te pedimos también por su familia, Señor, por nuestra madre, por la hermana Leti, Señor, por sus hijos, por los nietos. En el nombre de Jesús, te venimos pidiendo que los guardes, que tu sangre, Señor, sea rociada sobre ellos, Padre. Y así mismo, Señor, hoy te pedimos también de que tú traigas tu palabra, traigas tu unción y tu gracia, Señor, sobre nosotros. Háblanos, Señor, necesitamos que nos hables. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y definitivamente yo creo, no porque yo lo crea, sino que sé de que tenemos un Dios que es bueno. Amén. Si usted se ha dado cuenta, yo creo que definitivamente estamos viviendo un tiempo final, un tiempo hermoso, pero también es un tiempo peligroso. Y lamentablemente creo yo que mucha gente en las iglesias estamos, podríamos decir, un poco tal vez dormidos. Tal vez usted no, pero hay muchos que estamos dormidos, pero Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y quiero hoy compartirle un tema que yo le puse una nueva oportunidad. Dios es bueno, como le he dicho, y creemos en un Dios que siempre da oportunidades. Mire, gracias a Dios que Dios no es como nosotros, en el sentido de que nosotros tal vez una nos hacen y ya no nos vuelven a ser otra. Tal vez usted no, pero yo. Ya cuando termine el servicio usted ora por mí. Y porque a mí me hacen una y dice uno, ay Dios, no me saludan, después yo ya no saludo. Pero ese soy yo. Pero le pido al Señor que me vaya ayudando y que me dé oportunidad de poder cambiar. En el libro de Joel, capítulo número 2 y verso número 13, dice Y romped vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo. Mire, gracias que Dios es un Dios lento para la ira. Por eso le ponía yo el ejemplo de nosotros como humanos, porque muchas veces tal vez no somos tan lentos para la ira. Nos enojamos mucho. Tal vez usted no. Pero en otros lugares hay gente que es muy, como le dijera yo, que no se le puede decir nada. La vez pasada yo le dije yo que es gente que definitivamente su número de cédula es AK-47, ¿verdad? Porque es muy violento. Y se casa con una hermana M-16. Ya se imagina usted qué bélicos esa familia, ¿verdad? Pero definitivamente Dios nos enseña de que Él es lento para la ira. Mire, yo al menos yo he hecho enojar muchas veces a Dios. Y en vez de estar esperando algo duro, Dios me habla con amor. Mire, Dios es tan lindo hasta para cuadrar, ¿verdad? Usted mira en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, le comienza a decir todo lo bueno que es. Tú eres hermosa, tú disiernes los apóstoles, los haces, encuentras a los que son falsos. Y ahí le dice, pero tengo algo contra ti. Pero nosotros, al menos yo, tal vez digo primero lo contrario y después quiero sobar y ya no se puede. Entonces, fíjese que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Lucas capítulo número 13 y verso número 7 dice, Entonces le dijo al encargado del viñedo, Tres años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. Mira, es la parábola de aquella higuera que está en un lagar y que dice este verso de que ya van tres años y que va a ir a buscar fruto y no encuentra fruto. Me imagino yo que lo único que daba era hojas. Y la viña nos ha enseñado que primero, antes de dar el fruto, primero da la hoja para proteger el fruto. Entonces, como que ya tres años tenía de solo apantallar que tenía fruto y no tenía. Y viene Dios en esa parábola y dice que la quiten, que la destruyan. Pero viene el hijo y le dice, no, déjala un año más. Yo la voy a cuidar, la voy a calzar, le voy a regar. Y si al año siguiente no da fruto, entonces sí, yo te ayudo a cortarla. Si usted se da cuenta, eran tres años más ese año que la iban a dejar y el siguiente año tenía que dar fruto. Cinco años, cinco un número de gracia. Yo no sé cuántas veces, tal vez sí sé conmigo, cuántas veces quizás Dios ha bajado a pedir fruto de mí. Y a veces, muchas veces, no lo encuentra. Tal vez un fruto de paciencia. Y cuando ya estoy, y llega y mete la mano, dice, ah no, todavía no tiene fruto. Porque mire, si hay algo, al menos a mí Dios me está ahorita puliendo un poquito, en la paciencia. Yo no sé si a usted, pero si usted un día me mira haciendo una fila en un supermercado, en un banco, por favor no se ponga atrás de mí. Vamos a salir cuando cierren el banco. Ahora, Dios comienza a tratarnos a nosotros. Dios es bueno, Él nos habla con amor, con ternura. Mire, es cuando, quizás los que son padres de familia, me entienden, cuando el hijo está pequeñito, ay, cómo le habla a uno, ay, hasta avioncito, no quiere comer. A ver, avioncito. O a veces uno le da el ejemplo y tal vez a uno no le gusta y solo se lo trae. Ahí se uno dice, mmm, 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 mmm. Pero, es porque uno ama. Entonces, Dios nos ama a nosotros. Amén. Mire, yo sé que usted ama a Dios. Mira, es un día de invierno y usted está acá. A saber cuántos se mojaron. Al menos a mí me pasó salpicando un carro. Yo no sé, a ustedes también. Pero aquí está. Algunos, tal vez, porque no se bañan, Dios envía la lluvia. Para que aprovechen, ¿verdad? Por eso siempre carga uno su bolsita de shampoo allá, como cualquier cosa. Uno no sabe qué puede pasar. Job, capítulo número 33 y verso número 14, dice, Ciertamente, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Mire, yo no sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted. Dios nos habla, deja de hacer tal cosa. Y sí, decimos nosotros, pero terminamos de decir sí y ya empezamos a hacer lo que dijimos que no íbamos a hacer. Pero Dios habla y habla una vez y habla otra vez. Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora, fíjense que yo ahí abajo le puse, Dios nos habla por profecías. Tenemos la dicha de que en esta iglesia a veces hay que parar a los hermanos para que ya nos sigan profetizando. Y eso es una gran bendición en medio de nosotros. Hay iglesias donde nos profetizan. Pero quizá como es una bendición que ya estamos acostumbrados, cuando están las profecías, quizá muchos no le ponen atención. Te dice, sierva mía, y como ese hombre dice, ah, no, esa no es para mí. Usted quite la A y póngale O y ponga siervo. Claro, en algunas ocasiones tal vez son profecías tal vez específicas, ¿verdad? O a veces cuando la profecía es muy dura, dice uno, a saber a quién le están hablando. Y es a uno. Porque mire, Dios habla por medio de profecías. Nos habla en la palabra profética que está escrita en la Biblia. Nos habla por medio de ella. Nos habla por medio de los mensajes. Fíjense, yo no sé si a usted, a mí me sucede que de repente en la radio me pongo a oír un mensaje en el cual yo sé que estuve aquí presente. Pero oigo cosas que en ese momento no oí. Y no porque me estaba durmiendo. Ni porque el hermano que estaba atrás me estaba a empujarla así, así. Y está nervioso. Pero a veces hay cosas que uno no oye. Y si usted vuelve a oír la prédica, vuelve a sacar cosas hermosas. Amén. Yo por eso cuando me toca predicar compro toda la edición mía. Mire. Le voy a enseñar esto porque, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros menospreciamos la Biblia. Yo no sé cuántas veces, o al día, o cuántos días lee usted la Biblia. No me conteste. Contéstese usted en su corazón. Pero mire. Le voy a pasar un video como el hermano Vinicio nos dijo hace 15 días que nos gustaba ver videos. Entonces ahorita yo le traje uno. Amén. No muy chito, ¿verdad? Pero está bueno. Amén. Esto que usted va a ver sucede en China. Usted sabe que el Evangelio ahí en China es un poquito difícil, bastante difícil predicarlo. Pero si logro... Ahí está. ¿No se oye? Ahorita se lo voy a traducir. Mire con qué amor agarra las Biblias. Gracias por el, ¿no? Gracias por el, ¿no? Gracias por el. Mire con qué necesito. Es muy importante. Cuando me ha visto este libro, me ha visto que el bombarde a la gente. Los niños no pueden ayudar a las Biblias. Ellos están ponidos. Es como este libro. Lo que necesitamos. Lo que la chinita dijo ¿Por qué se ríe? Díganle a mis hermanos de venecer Que amen la palabra Dele palmas al Señor Esa gente se mira que comienzan a sacar Llevan dos maletas llenas de Biblia Y como que la llevan contaditas Porque todos se pelean por agarrar una Pero todos agarran una Y con aquel rostro tan agradecidos Que hasta la besan Yo no sé cuántas veces usted ha besado su Biblia Gloria a Dios por los amenes Tal vez tienen una calcomanía De una hamburguesa encima o algo Pero yo creo que Nosotros debemos de amar La palabra Amén Ahora mire Quiero platicarle de Jonás Porque Dios le dio otra oportunidad a Jonás En el libro de Jonás capítulo número 1 Versos 1 y 2 dice Vino palabra del Señor Vino palabra del Señor a Jonás Hijo de Amitay Diciendo Anda Vete a la gran ciudad de Nínive Y anuncia que voy a destruirla Si nosotros usamos nuestra lógica El verso siguiente Tendríamos que decir Si Dios es Dios El que le está dando una orden a Jonás En el otro verso Tendríamos que leer Y Jonás hizo caso Pero mire Verso 3 Y Jonás se levantó Para huir De la presencia del Señor A Tarsis Y descendió A Jope Yo no sé cuántas veces Hemos estado huyendo de Dios Pero al menos Yo me acuerdo que cuando A mí me hablaban del Evangelio Y me testificaban Para que yo Aceptara al Señor Yo me hacía de rogar ¿Por qué? Porque tenía un concepto mal De lo que era el Evangelio Tenía familia que eran Como se dice Evangélicos Ellos sí eran evangélicos Se echaban sus tranquilinos Celebraban la Navidad Y Entonces uno dice Para estar así Mejor sigo Con la santísima fe Que un día voy a tener Pero Jonás huyó Ahora Fíjese que yo Hay un diccionario Que cuenta un poquito De esta historia Y ese diccionario Estaba este comentario Que dice En el puerto de Jope Consiguió un pasaje En una nave Que se dirigía A Tarsis Y Tarsis estaba A más de 3 mil kilómetros 3 mil 500 kilómetros Al oeste de Nínive Mire Es como que a nosotros Nos dijeran Me dijeran Ramiro Anda a Petén Yo me levanto Y me voy al puerto Jonás dijo Yo no me voy al Petén Mejor me voy al puerto Porque allí en la playa La vida es más sabrosa En el mar La vida es más sabrosa Dijo Jonás Y cabal Fue a parar al mar Ahora Jonás tuvo Su primera oportunidad La primera vez Que Dios le habló Y él lo que hizo Fue huirle Al mandato Que Dios le estaba dando Yo no sé Cuántas veces O qué mandatos Te ha dado Dios Y te ha sido Al lado contrario No te juntes con tal persona No hagas sociedad Con él Porque él es un impío Y no hacemos caso Hacemos lo contrario Ahora Fíjese que para que nos hagamos Una idea Yo me metí a un programa Que había ahí Y ya le pasé mucho ahí ¿Verdad? Miren Huir Jonás Mira qué gran distancia La que puso Valga la redundancia De distancia Entre lo que Dios Le había ordenado Y lo que él hizo Algo mal creado ¿Verdad? Yo no sé cuántas veces Tú y yo Hemos sido mal creados Con Dios ¿O cuántas veces Fue mal creado Con sus papás Aquí en la tierra? Ay hermano Yo un montón de veces También Póngase suerte A las cinco de la tarde No Y ya ahorita A los quince años Que tengo De ser convertido No Cualquier airecito Me da Me tengo que andar Tapando la mollera Porque si no Me enfermo Pero si le hubiera Hecho caso A mis papás Ahorita estaría Tranquilo ¿Verdad hermano? Entonces Jonás Hizo todo lo contrario Ahora Jonás Usted sabe la historia Él tuvo que orar Pero fíjese Que me encontré Esto que dice Si únicamente Oras Cuando estás Estás en problemas Entonces Estás en problemas No sé si lo entiende Pero muchas veces Nosotros oramos Solo cuando estamos En problemas Y ese es nuestro problema Que oramos Cuando estamos En problemas Por ejemplo Yo nunca he orado Señor Gracias Porque no me duele La cabeza Cuando me duele La cabeza Es cuando oro Y es para que Como que Dios le dice Es para acordarte Que te acordes Que tienes cabeza Jonás 3 1 Ya después De que él Lo tiraron Al mar La historia Porque ahí fue Donde salió Aquel corito Que lo iban A tirar ¿Cómo era aquí? Pescadito Pescadón Jonasito Jonasón ¿Te quieres tirar Al agua? Él mismo dijo Tírenme al agua Entonces Ya en el capítulo 3 y verso 1 Dice Vino palabra Del Señor Por segunda vez Mire Por al menos yo Si a mí me hubieran Puesto a A ver con Jonás Yo me hubiera Puesto contento Ya estuvo bueno Que se ahogara Este Jonás Ya no le hubiera Vuelto a dar Otra oportunidad Pero viene Dios Y en el capítulo 3 Le vuelve a hablar Por segunda vez Y le dice Levántate Ve a Nínive La gran ciudad Y proclame en ella El mensaje Que yo te diré En el verso 3 Ahí si ya Bien sedita Y Jonás Se levantó Y fue a Nínive Conforme A la palabra Del Señor Mire A veces Dios Nos permite Tormentas Nosotros hacemos Muy largo El camino El pueblo De Israel Tenía que pasar El desierto En 11 jornadas Creo que era En 11 jornadas Y pasó 40 años Ahora Muchos de nosotros A veces Dios nos dice Algo Y es corto El camino Pero nosotros Lo hacemos largo Entonces Y gracias Que Dios Es un Dios Como le dije Al principio Misericordioso Y mira Y nos vuelve A dar Otra oportunidad A Jonás Le dio Otra oportunidad Quiero hablarle Un poquito De Jacob En el libro De Génesis Capítulo Número 28 Y verso Número 19 Y aquel Lugar Le puso El nombre De Betel Bueno Ahí el texto Sigue Pero solo Le puse Nada más Eso Porque es Es la primera vez En que Cuando Jacob Se va Huyendo Porque lo quiere matar Su hermano Esaú Y se le presenta A Dios Donde mira Los ángeles Que están abajo Y que suben Y que bajan Nuevamente Entonces Él en su primera vez Viene Y dice Ah no Esta es Es la casa de Dios Y le pone Betel Pero miramos Que Jacob Sigue su vida Sigue Sigue engañando El que engañaba Se va A A A Topar Aquí si podemos decir Topar Se va A topar Con Con Labán Que dice Que le cambia Diez veces Su sueldo Yo no sé Cómo Qué hubiera hecho Usted Si un día Alguien que lo Contrata Le dice Mire Te voy a pagar Dos mil quinientos Que exales El mínimo Ya cuando Llega El veintinueve Del mes Le dice Mira Fíjate Que Mejor te voy a pagar Mil quinientos Y se Le paga Mil quinientos El otro Me dice Mira Mejor si te voy a pagar No Hoy te voy a pagar Tres mil Porque ya vinieron Los del ministerio De 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 Trabajo Y mejor Tres mil Y le vuelve A cambiar El salario Viene Viene Jacob Que tanto estaba Engañando Termina Él engañado Mire Todo lo que hacemos Tarde o temprano Vamos a cosecharlo Así como aquel Aquella anécdota Que nos han contado De que Aquel hijo Que está con El papá Está con su hijo Pero el papá De él También vive en la casa O sea El abuelo Del niño Y de repente Le dice la esposa Llévate allá Tu papá Que ya no lo aguanto Y total Que le dice Él al hijo Anda a traer un costal Y llega el muchachito Después a darle el costal Al abuelito Y al abuelito Bien enojado Le reclama al hijo Porque el niño Le llevó un costal Partido a la mitad Y entonces el niño El papá Llega con su hijo Y dice ¿Por qué hiciste tal cosa? Entonces No es que lo que pasa Es que estoy guardando La otra mitad Cuando a ti te toque Entonces Jacob Era uno que engañaba Y él terminó Engañando Ser engañado Perdón Pero Dios Le estaba dando Oportunidad De que cambiara Y ya después De veinte años Póngale En Génesis Treinta y dos Verso veinticuatro Dice Jacob se quedó Solo Y un hombre Luchó con él Hasta rayar el alba La historia De los textos Anteriores Dice que él Pasó a su familia Antes Y él se quedó Solo Esperando De que Mire la misericordia De Jacob Primero voy a dividir En dos partes El campamento Que tengo Mejor Mando A la mitad De mis mujeres Con esta Por si Esaú viene Y se mata A esta Me quedan Por lo menos Me quedan Otras cuatro Y de ahí Total que él Se queda solo Y dice De que Un hombre Peleó con él Pero si usted Comienza a leer Dice de que Estuvieron peleando Toda la noche Pero yo me imagino Que este ángel Llevaba una orden Que era la de Bendecir a Jacob Y le Eso ya es Pensada mía Que le dijo el ángel Mira Jacobito Yo vengo a bendecirte No Yo no necesito Bendecir Yo no necesito Que me Pero ya Igual que el humano Allá cuando ya No mira uno Las cosas Cuando ya El ángel Le dijo Bueno Como ya no quieres Que te bendiga Me voy a ir Ahora no te vas Ahora no te Suelto hasta que Me bendigas Y usted mira ahí Que ellos Pelean Y Le pongo esto Porque Jacob Era un orgullazo Mucho orgullo Pues es que no me sale Esa palabra Orgullo Saso Tenía mucho orgullo Uno se cree Muchas veces La última Coca-Cola En el desierto Si nos creemos La última Coca-Cola En el desierto Un cameo Nos va a tomar Dios en su misericordia Cuando nos da Otra oportunidad Viene y trata Con nuestro orgullo Y como Hemos aprendido El orgullo Es como el mal aliento El que lo tiene Es el último En saberlo Pero Tratar con el orgullo Es difícil ¿Verdad? Cada quien sabe Cómo es Orgulloso Pero mire Después de que pasa eso En el verso 31 Y cuando había pasado Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba De su cadera Entonces cuando Él tuvo La segunda oportunidad Cuando Dios Se le volvió A mostrar Cuando Jacob Vio el rostro De Dios Cuando él Tuvo su peniel Entonces Le salió el sol Y cambió Su forma De caminar Cambió su forma De ser Es necesario Que nosotros Tengamos Nuestro betel Pero es necesario Que también Tengamos Nuestro peniel En el cual Dios aún Va a cambiar Aún Nuestra forma De caminar Porque muchas veces Como dice El hermano Germán Ponce Andamos con zapatos Que tienen resortes Y caminamos así Pero mejor sigamos Agar Esta era una sierva Con Abraham Y era una sierva De Sarai Pero mira Que dice la palabra En el libro de Génesis Capítulo número 16 Y verso número 8 Y le preguntó Esta historia Es después de que Agar viene Y se va La sacan Con su hijo Ismael Y ella se queda En el desierto Y se acaba El agua El odre de agua Que Abraham Les había dado Y en el verso 8 Dice Y le preguntó El ángel Que se le apareció Agar Esclava de Sarai ¿De dónde Vienes Y a dónde Vas Y Agar Le contesta Estoy huyendo De mi señora Sarai Mira Muchas veces Cuando nosotros No nos sujetamos A nuestras autoridades Lo más fácil Es huir Alguien Comete un pecado En la iglesia Y tiene un privilegio Sirve Es anciano Predica O algo Y cae En un pecado Y lo van A disciplinar Es más fácil Para él Si su corazón No está bien Ministrado Decir No, mejor me voy De mejores iglesias Me han sacado Y como decía Hermano Otro La respuesta Más fácil Esa no es Entonces Vemos que Agar Tuvo clavos Con Sarai Tuvo clavos Con la que era Su cobertura Y ella creyó Que estando Fuera Del alcance De ella Iba a dejar De ser Su cobertura Y viene el ángel Y lo primero Que le dice Es Le recuerda Su condición ¡Ey! ¡Esclava! El ángel Le recuerda Mira mamita Aunque estés Aquí en el desierto Eres esclava Y le dice Esclava Y una vez Le recordó Tal vez Ya había pasado Uno de sus 15 días Y ni siquiera Se recordaba De Sarai Hasta que apareció El ángel A veces Creemos Que cuando huimos De un lugar Dejamos Con no ver No es suficiente Y ella le dice Le reconoce Y ella comienza A ministrar Y abre su arma Y le dice Mira angelito Tienes razón Estoy huyendo No le dijo Estoy huyendo De Sarai Dijo Estoy huyendo De mi señora Entonces La salida Que el ángel Le estaba diciendo Acá A Sarai Era De que regresara Por eso En el libro De Eclesiastes Capítulo número 10 Y verso número 4 Dice Si la ira Del gobernante Se levanta Contra ti No abandones Tu puesto Porque la serenidad Suaviza Grandes ofensas Mira Amado hermano Tú que sirves En un departamento Aleluya Gloria a Dios Si llegas A tener un día Problema Con tu diácono Con la ayuda Con el pastor Que te cubre No abandones Tu puesto Si la ira De ellos Se ha levantado Contra ti Injustamente Dios te va a salir Al encuentro Y te va a hacer Justicia Pero si también Te comiste Algún elote Es necesario Que lo pagues Y eso te va A beneficiar A tu alma No importa Cuán grande Cuán grande Haya sido El problema Porque Póngale Son servidores Tienen Al decir servidores Ahí me llevo Todos los departamentos Porque todos los departamentos Los que sirven ahí Son servidores Sirven en una determinada área Y no dicen Ah no Mejor me paso A otra área Y el problema En su alma Continúa Pero debemos De sujetarnos Debemos De regresar Y someternos A las autoridades Que Dios Ha puesto Sobre nosotros Pero si desde niños Éramos rebeldes Con nuestros padres Ahora de grandes En la iglesia Venimos a hacer Ese reflejo Si una persona Tuvo clavos grandes Con su papá Nunca lo reconoció Y tuvieron Grandes problemas Cuando él viene A congregarse Y ser oveja No puede ser Condescendiente No se va a poder Sujetar bien Del pastor Porque como el pastor Es el padre espiritual Y ahí Va Se va a manifestar Nuevamente El problema Que había En el alma Yo sé que usted No se recuerda Cuando usted Hacía berrinches Mire Yo leí un artículo En una revista Que dice Todos Sabemos Educar Y corregir A los hijos Ajenos Es que es cierto Usted mira A un hijo De otra persona Y dice Si yo fuera Yo ya le hubiera Pegado Yo ya le hubiera Hecho acá Y le hubiera Hecho lo otro Pero no se hace Con los hijos De uno No importa Que no hayan Amenas Que nadie Tenga hijos Pero si la ira Del gobernante Se ha levantado Contra ti No abandones Tu puesto Hermanos Que ya tengo Dos años De estar llegando A tal departamento Y no me ponen Tú sigue No enojado Sino que sigue sirviendo Y pregunta Pregúntele Al diácono Mira hermano Perdoná No sé si Soy tan espiritual Que no me miras Pero ¿Por qué no me pones? Y si él Le dice Algún día te pongo Váyase con la cobertura De él Porque a veces Los que están arriba Ponen en disciplina Y como dice El apóstol Y él ni enterado Y cuando uno Mira los departamentos Que eran Un departamento De trescientos Y de repente Los trescientos Deje de hombre Están Y de repente El departamento Con veinte Todos en disciplina Entonces Ese sería El equilibrio Amén David Segundo libro De Samuel 12 5 Dice Y se encendió La ira De David En gran manera Contra aquel hombre Y dijo Y dijo a Natán Vive el Señor Que ciertamente El hombre Que hizo esto Merece morir Natán le había llegado A decir una parábola De que había Una persona rica Que solo Tenía muchas ovejas Pero que había Otra persona Que solo tenía Una oveja Y total que le dice Que se almorzaron La oveja Del que no tenía Mucho Y entonces Viene David Y dice Ah no Esa es una Injusticia Ese hombre Que hizo eso Mátenlo Mire que Misericordioso Mire hermano Trata a los demás Como te gustaría Que te tratara Mire Una persona Que nunca ha estado En disciplina Y encuentran A alguien Y le dice Mira hermano Vamos a A juzgar esto Y tú que decís Ah si a ese Disciplínelo No tiene Misericordia De él ¿Por qué? Porque él no ha Pasado eso Pero cuando alguien Ha pasado una disciplina Dicen Ah Hombre Hay que Hablar con él Miremos Y que de repente Pero yo creo que Que La iglesia Estaba Llena No esta Otras iglesias Están llenas De cristianos Así A lo oeste Así Con su Sombrero Y todo Que van Con su caballo Por caminar Por todos lados Y de repente El caballo Se quiebra la pata Y la misericordia Del Del ¿Cómo se llama Es? Del jinete Le dispara Hasta aquí llegaste Me acompañaste Por muchos viajes Pero Hasta aquí llegaste Y ¡Pah! Así Muchas veces En la iglesia Se mata gente Hermanos Perdónes Que había Una gran Trabazón Y vine Tarde el Privilegio Nada Te sentas Gente Sin misericordia Pero viene Dios Y ahí mismo Le dice En el Verso 7 Natán Le dijo Entonces A David Como que Natán Comenzó A ver Donde estaba La puerta De salida Y comenzó A hacerse Así para atrás Ya cuando Estaba cerca Le dice Tú Eres Ese Hombre Es Imagina Es imagina David Como se puso Pero la misericordia De Dios Segundo Samuel 12 13 Le dice Entonces David Dijo A Natán He pecado Contra el Señor Y Natán Dijo A David El Señor Ha quitado Tu pecado No Morirás Mire Que misericordia De Dios Si a mí Me hubieran puesto A juzgar Eso De una vez Ya no le digo Mira tú eres Ese el hombre Sino que De una vez Extraditado Sin misericordia Pero Dios Viene Y le da Otra oportunidad A David Mira hermano Yo no sé Ni vengo A aplaudir Un pecado Pero si caíste En un pecado Pues lo lamento Mucho Lola Lo lamento Pero no puedes Quedarte Destruido No puedes Quedarte Sin esperanza Tienes que levantarte Porque tenemos Un Dios Lleno De misericordia Dale palmas Al Señor Un Dios Lleno de amor Hacia nosotros La mujer Con flujo De sangre Marcos Capítulo Número 5 Y verso Número 27 La mujer Había oído Hablar De Jesús Y pensaba Si tan solo Pudiera Tocar su ropa Sanaría Por eso Cuando vio A Jesús Se abrió Paso Entre la gente Y se le acercó Por detrás Y le tocó La ropa Usted conoce La historia Esa mujer Que versos Atrás Dice De que Había gastado Casi toda Su fortuna En médicos Y tal vez Hasta en brujos Y no la habían Podido sanar Y había oído De un Jesús Tal vez Amigo Tú que viniste Esta noche Has Ido Por todos Lados Con tu problema Y no has Encontrado Solución Pero Has oído De un Jesús Ese Jesús Está hoy Esta noche Acá Para que tú Te humilles Y le toques Su manto Es un Dios Lleno De misericordia Y mira Vas a tener Problemas Para acercarte A Jesús Y a veces Con los que Te vas a topar Que te van a fastidiar Para que te acerques A Dios Somos nosotros Los mismos líderes Porque nosotros Señalamos Nosotros Etiquetamos A la gente Yo me imagino Que cuando Judas Esa de haber sido Judas Como no me lo voy A encontrar Cuando sintió La mano De esa mujer Porque ella Arrastró Entre todos Los que iban ahí Cuando sintió La mano En su tobillo Pateado Sáquese Sáquese De aquí La de haber dicho Es que con las Hablaba mexicano Sáquese La decía Entonces Muchas veces Los cercanos Los que ya son cristianos Los que aparentemente Son maduros Son los que Estorban más el paso Y mire Esta mujer Le ha de haber costado Llegar a Jesús ¿Cómo se pudo Haber dado cuenta Cuáles eran sus pies? De plano Los pies del Señor Han de haber sido Hermosos Cuando vio Un par de pies Con uñas encarnadas Dijo Este es Judas Le damos duro A Judas No hay problema Es que mire Judas Ni siquiera Yo no conozco Ni siquiera Un chucho Que se llame Judas O tal vez Si me lo presenta Un día Para reprenderlo Pero Esta mujer Tuvo otra oportunidad Y la aprovechó ¿Quieres otra oportunidad? Le dijo Pero te tienes que humillar Tienes que arrastrarte Ay no Si quieren que yo Sirva en ese departamento Que me vengan a llamar Si Dios Lo puede permitir Puede ser que te llamen Y mire Como gracias a Dios En esta iglesia Hay más de 50 departamentos Para poder servir Aquí el que no sirve No puede servir Es porque no quiere Amén Salmo 103 Y verso número 3 Dice Él es quien perdona Todas mis maldades Quien sana Todas mis enfermedades Miren Para que a esa mujer La sanaran Dios definitivamente Tuvo que verla Cuando ella Se estaba arrastrando Yo creo yo Que ella tuvo que Estarse arrepentida Tuvo que estar Ya me voy a morir Y yo no sé Si existe Este tal Jesús Pero perdóname Tiene que haber Un arrepentimiento Tiene que haber Un perdón Y se va a manifestar Una sanidad Por lo menos En este caso Yo lo miro así No es una regla general Pero mire Quiero terminar El hijo pródigo Mire yo no sé Cuántos se han identificado No solo con los que hemos hablado Yo he sido un jonás Malcriado Que Dios me dice una cosa Y hago otra Yo he sido un jacob Que he engañado Y he terminado Siendo engañado En algunas cosas He sido también Como David Que ha pecado Y que ha sido Tal vez Inmisericordia Con otros Que han pecado También Pero siempre Dios Me ha dado Una oportunidad Ahora viene El hijo pródigo Y mire En el verso En el capítulo Lucas Ah pero mire No miro nada Porque le quiero pasar Otro video Me da permiso Este si no está en chino Oye No sé si voy a No Lo hice mal Vamos a ver Ahí está Ahí está Así es chino Perdone Te abre el volumen ¿Puedo hacer un mejor ¿Puedo hacer un mejor Le pegan uno, roto lo que dice la hija de un tonto. Y ella le hace bullying a nosotros también. Uno como todos los otros. Eso es lo que ella quería en un padre. Le ponen tu papá es un tonto. Ella quiere un padre que puede escuchar lo que ella dice. Está con un novio y la regaña porque llega tarde. Uno que pueda hablar y sepa lo que quiero. Ella quería por fuerza ese cuatío. Pero. Y ahí como que la corta el cuate. Y fue un día de su cumpleaños. Cuando él oye un ruido en el cuarto de edad. No sé si se cortó las venas o algo. La lleva. Dice por favor no la deje morir. Tengo una casa. Se la regalo. Pero no la deje morir. Entonces ella estando ahí comienza a recordarse lo que hacía su papá. Ahí le estaba diciendo lee y estudia mucho. Él va a pedirle una torta con velitas para el cumpleaños de ella. Y él le pone feliz cumpleaños hija. Y ahí está diciendo lo que le va a hablar a ella con señas. Yo nací mudo le dice. Y lo siento. No puedo hablar como todos los papás. Pero que sepas que él es todo para mí. Y ahí es cuando la lleva al hospital. Y ahora interprete lo que él estaba diciendo. Dele mis ángeles. Y en medio de la agonía ya comienza a recordarse de su niñez. Y Dios le da otra oportunidad. Y despierta. Y mira a su padre a la parte. No existe el mejor papá. Solo aquellos que te aman más que a nadie. Cuida de quienes te aman. Mira. Te pongo esto antes porque el hijo pródigo. Ha de haber sido un hijo malcriado. Ha de haber sido un hijo que quizá decía. No yo quiero otro padre. Pero llegó el momento. En que él pidió su herencia. Y lo normal para recibir una herencia. Es que el que va a heredar. Este muerto. Y él heredó antes. Se los heredó a los dos hijos. Le dio la herencia. Y usted conoce la historia. El que se llama hijo pródigo. Se va a malgastar la herencia. Y se va. Como Jonás. Se fue tres mil quinientos kilómetros más atrás. Y en el libro de Lucas. Capítulo número quince. Y verso número diecisiete. Dice. Y volviendo en sí. O sea que. El hijo pródigo. Estaba loco. No pensaba bien. Pero un día. Cuando él estuvo. En una gran tormenta. En una gran necesidad. Ahí lo llevó Dios. Para que él permitiera. Volver así. En sí. Él mismo. Y dice. Y volviendo en sí. Dijo. Cuántos jornaleros. En casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo. Aquí. Y perezco de hambre. Fue necesario. Que el hijo pródigo. Fuera a la pocilga. Porque si no. Hubiera ido a la pocilga. No hubiera vuelto en sí. A veces. Fue necesario. Que pecaras. Tan grandemente. Para que pudieras ver. Que existe. Un padre amoroso. A veces. Fue necesario. Que no conocieras. Aún. A tus padres. Terrenales. Para que llegaras. A comprender. El amor. De un verdadero. Padre. Es necesario. A veces. Que lleguemos. Hasta la pocilga. Cuando él. Estaba bien. Tenía muchos amigos. Pero cuando a uno. Le toca ir. A la pocilga. Uno. Pierde aún. A los que. Uno creía. Amigos. Va uno. Caminando. En un lugar. Y uno mira. Ay. Ahí viene aquel hermano. Y cuando uno mira. La otra persona. Se pasa a la otra banqueta. Es duro. Pero es necesario. Y más difícil es. Regresar a casa. Yo no sé cómo hizo el hijo pródigo para regresar. Caminando a jalón con camión. No sé cómo hizo para regresar. Pero el padre sabía que algún día él iba a regresar. Y dice la palabra que cuando él un día que salió lo vio de lejos. El padre salió a su encuentro. Salmo 121.1 dice. Es un cántico. Es un cántico de ascenso gradual. Es un cántico que canta a aquella amada que va a encontrarse con su amado. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero fue necesario que conociera el hijo pródigo la posilga para que un día volviera en sí. Y que lo primero que hiciera quizá era levantar su vista al cielo y preguntar de dónde iba a venir su socorro. Lucas 15.18 dice. Cuando el hijo pródigo viene y después de que él vuelve en sí. Y dice. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínese que cómo regresaría ese pródigo a encontrarse con un padre amoroso, pero que él tenía que confesar. Él tenía que ponerse a cuentas con su padre. Y primero, lo primero que dijo fue. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno más de que me sigas llamando hijo, que sea hijo tuyo. El regreso a casa es difícil. Si tú, amado hermano, que me estás oyendo por la radio o estás viendo este mensaje por la televisión o por internet y que te alejaste de esta casa. Te estamos esperando. Pecaste, pues, ya quizás has estado un tiempo en la pocilga. Pero es tiempo que regreses a casa. Es tiempo que vengas a esta tu casa. Es tiempo que vengas a ponerte a cuentas con tu padre. Y amados hermanos, cuando usted mire a alguien lejano que entre, no lo mate, por favor. No le diga, apareció el peide. Ah, apareció aquel. Sí, Dios lo trajo. Al principio va a querer sentarse hasta allá atrás. Es lógico. Y ni siquiera las moscas van a llegar donde usted se siente. Lo van a ver raro. Pero Dios es un Dios de misericordia que da otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios amoroso. Termino lamentaciones, capítulo número 3 y verso 40, dice. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Amado hermano que nos oyes o que estás acá. Este es tu lugar. Si tu hermano mayor no entra a la fiesta, es su problema. Si tu hermano mayor se pone bravo porque viniste, es su problema. Tú métete a la casa. Te voy a pedir a mis hermanos de alabanza si me hacen favor de subir mientras le leo otro texto. Lucas 15, 22. El encuentro del padre con el hijo pródigo viene y le dice. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Y eso ha de haber sido lo que puso bien bravo al hermano mayor. Pero era un padre misericordioso. Tal vez nos está oyendo gente que ya se ha considerado que ya no es hijo. Pero tienes que venir. Lucas 15, 28 dice. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. No quiso entrar y sacó de la fiesta al padre. Solo quiero que oiga esto que está aquí en el video. Hace mucho tiempo Yo me encontraba Lejos de sus altos, lejos de su voz Y de su mirada No hace mucho tiempo Yo estaba perdido Como un vagabundo Solo me encontraba En completo olvido Dios te está llamando esta noche Y me prometió Darme de su amor Y estar siempre conmigo Dime como tú Dime como no voy a darle la gloria Dime como no voy a darle el honor Si me ha dado todo su cariño Y me cuida de este niño Dime como no voy a darle la gloria Dime como no voy a darle el honor Si me ha dado todo su cariño Y me cuida de este niño Con todo su amor Esta noche Dios de oportunidades está en medio de nosotros Te voy a pedir que por favor te pongas de pie Que me dejes poder ministrar la palabra Si aquí en medio de nosotros Hay gente que no conoce al Señor Jesucristo Hay gente que quizá ha estado en una pocilga Hay gente que ha estado en pecados Hay gente que ha estado alejada de Dios Y que así como aquella mujer Del flujo de sangre que oyó de un Jesús Esta noche Ese Jesús Está aquí Y quiero hacerte la invitación A tú que no conoces al Señor Jesucristo Para que vengas aquí al frente Como muestra Como señal Y que nos Permitas poder Orar por ti ¿Usted se invitó a alguna persona? Deje que el Espíritu Santo Empiece a moverse en medio de nosotros Si tú no conoces al Señor Jesús Si nos estás oyendo por la radio O viendo por internet Ahí donde tú estás Pon tu mano en donde estás oyendo este mensaje Y Dios va a hacer la obra en tu vida Pero si aquí hay gente Que ha caído Y que se ha alejado de los caminos del Señor También para usted Es esta invitación esta noche Si esta noche usted quiere reconciliarse con el Señor Gloria a Dios Me Atienden a mi hermano por favor Pregúntale si está aceptando O si está reconciliando Por aquí viene más gente Dios es un Dios de oportunidades Quizá te sentías lejano Pero hoy Dios te hace cercano Hay gente todavía en su lugar Que necesita pasar Dios te bendiga Vienen otras dos personas Estás viniendo delante de aquel Dios de oportunidades Estás viniendo delante de aquel Dios Que no te va a ver con rencor Ni te va a ver con ira Y tú amado hermano Si te has visto identificado en una parte del mensaje Si quieres venir aquí al frente también Yo te hago la invitación para que podamos orar juntos Quizá le has estado huyendo a Dios Quizá has estado haciendo las cosas que Dios no te ha dicho que hagas Quizás estás cansado de que te estén engañando Quizá la cobertura que tienes ha sido injusta contigo Pero para ti Es este momento Este llamado para que Que vengas porque Dios te va a dar otra oportunidad Dios de oportunidades Por favor que ningún hermano se quede Sin orar Mis hermanos ancianos Y en tu fidelidad Diáconos me ayudan a A orar por esta gente Tú como hermano mayor Los vas a recibir En el nombre poderoso de Jesús Venimos quitando toda acusación del enemigo a tu vida Ese peso que has sentido de pecado Ese peso que has traído sobre tus hombros Tú que te has sentido aún indigno de haber entrado a esta casa Tú que aún te sientes indigno de levantar tus manos cuando alabas Hoy en el nombre poderoso de Jesús Venimos quitando toda carga Toda acusación En el nombre poderoso de Jesús Venimos ministrando libertad En el nombre poderoso de Jesús Te damos la bienvenida a esta casa Quizá te habías alejado por pecado Pero nosotros venimos a recibirte con amor Como un perfume a tus pies Hoy Dios te está escribiendo en tierra Y te está diciendo Y te está diciendo Donde están los que te acusan Conforme a tu justicia A ti que te acusaron de algo que no habías cometido Hoy recibe en mi vida Con todo lo que tengo en los ojos Los brazos del Padre Recibe la paternidad de Dios En el nombre poderoso de Jesús Te ministramos la paternidad Ya no más tiempo te sentirás solo Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que tengo Y ha permitido Y ha permitido esa tormenta Con un propósito De atraerte con lazos de amor Cuando pienso en tu mando Recibe hoy en el nombre de Jesús Recibe el amor de Padre Con tu fidelidad Hoy el Padre ha salido corriendo a tu encuentro Y no me quiero conformar En el nombre de Jesús Recibe Tú que estás en tu lugar Recibe el amor de Dios Recibe hoy en el nombre de Jesús Recibe nuevas fuerzas A ti que te han hecho injusticias Yo quiero enamorarme más de ti Te hacemos cercano Enseñame a amarte a ti Recibe hoy en el nombre de Jesús Con tu justicia y tu verdad Y con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo en lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Recibe el amor de Dios Y con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo en lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Tú que has pasado al frente Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida Dios va a renovar tu vida Ya no vas a salir igual de este lugar En el nombre de Jesús Algo nuevo de Dios Están cayendo aquí Dios está traiendo cosas nuevas Que mi espíritu esperaba Cosas mi ojo no vio Mi oído oyó Es mucho más de lo que pedía No imaginaba El que está en el trono sentado Y se odia Recibe el nombre de Jesús Recibe la novedad de tu vida Nuevas todas las cosas Eso que te derrotaban Nuevas fuerzas Hoy Dios está haciendo una nueva cosa en tu corazón Nueva unción en mi vida Nueva gloria Una nueva historia Nueva canción Nueva canción En mi vida Nuevas fuerzas Nuevas familias Nueva unción En mi vida Nueva gloria En el nombre de Jesús Nueva una nueva historia Nueva canción Nueva canción En mi vida Está cayendo algo Ya no más tristeza Ya no más dolor Has vuelto a tu casa Padre en el nombre de Jesús Venimos sellando Señor Esta administración En el corazón de tus hijos Sabemos que has traído Nuevas cosas Padre En el nombre poderoso De Jesús Si aquí con nosotros Se encuentra El hermano Mario York Y la hermana Lorena Sock Que están pidiendo cobertura Les voy a pedir que Que por favor Se vengan aquí Paraditos Aquí en medio Para poderlos identificar Está la hermana también Silvia Luna Y Hermerson García Están solicitando oración Por estar cumpliendo Diez años de casados También si pueden Pasar aquí al frente Y se identifican Con los pastores Pero tú Ahí en tu lugar Recibe la paz de Dios Recibelo en el nombre Poderoso de Jesús Los hermanos Mario York Y Lorena Sock Por favor Aquí están Está cayendo aquí Aquí con los pastores Algo que mi espíritu esperaba Usa este ojo No veo Es uno de Los diez años de casados Mi oído o yo Es mucho más de lo que Te diría No imaginaba El que está en el trono sentado Dice hoy a su pueblo amado Yo con nuevas las cosas Nuevas las cosas Yo hago nuevas Todas las cosas Nuevas cosas Nuevas familias Nueva alusión En mi vida Nueva gloria Una nueva historia Nueva canción En mi vida Está cayendo algo nuevo De Dios Gloria a Dios Está cayendo algo nuevo Gloria a Dios Hermanos Si usted está recibiendo Por favor Continúe Siga recibiendo Esa bendición De nuestro Padre Celestial Yo quisiera hermano Que esta noche Usted me acompañe A orar Por estas peticiones De oración Y si usted tiene En su corazón También alguna Petición especial Le suplico que También lo ponga En su corazón En esta hora Para que Todo el pueblo Podamos orar E interceder También por usted Padre Santo En el nombre de Jesús Nos acercamos Nuevamente a tu trono Señor A darte gracias En primer lugar Porque ha sido Un Padre bueno Señor Que nos ha traído De nuevo Un alimento espiritual Para nuestra alma Nuestro espíritu En el nombre de Jesús Levantamos estas Peticiones de oración Señor Te suplicamos Que atiendas Papito Santo Cada una de ellas Y que tu misericordia Señor Llega a cada uno De los corazones De mis hermanos Papito Santo Gracias Te damos Por este día Tan precioso Por esta noche Tan especial Y en el nombre De Jesús Te suplicamos Que nos acompañes De regreso A nuestros hogares Señor Con esta bendición Preciosa Que nos has dado Gracias Papito Santo En el nombre De Jesús Amén Y amén Démosle un aplauso Al Señor Hermanos Gloria a Dios Mientras usted Se retira Hermanos Solo quisiera Suplicarle Que pudiera Retirar Su vehículo De las bodegas Lo más pronto Posible Hermano Gracias No 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 Aparte Gracias. Gracias. Gracias.